No hubo ninguna negociación al margen de la ley con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, afirmó Adrián López Solís, secretario de Gobierno, quien además dijo a los empresarios del Estado que recientemente manifestaron su preocupación por ello, que fue producto de la prudencia que decidieron los manifestantes no radicalizar su movilización el pasado domingo durante la evaluación docente, y tras decir que el gobierno respeta las declaraciones que han vertido los docentes, en el sentido de que no tuvo éxito la evaluación, López Solís advirtió que el gobierno no caerá en la guerra de declaraciones. El gobernador Silván Aureoles contestó de manera irónica las declaraciones del magisterio. No es novedad, ellos lo descalificaron desde antes de que la hiciéramos, y reiteró que las cifras que obtuvieron de la realización del examen fueron significativas. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela.